Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los sábados estoy leyendo este libro, Cuentos Auténticos de los Hermanos Grimm. Y hoy le toca el turno al cuento de El Clavel. Espero que les guste. La Reina de la Iglesia y le platicó la feliz noticia. Cuando pasó un tiempo, dio a luz a ese hijo y el rey se llenó de gran alegría. Todas las mañanas iban rey y reina con su hijo al zoológico y lo lavaban con el agua clara de la fuente. Y ocurrió una vez que el niño, cuando ya era un poco grande, salió a pasear y se quedó dormido. Pasó el viejo cocinero que sabía que el niño se concedía deseos, lo vio y se lo robó. Trajo una gallina, la debolló y con la sangre derramada manchó la camisa del niño, la cual dejó tirada para que la viesen y pensasen que se lo habían comido las fieras. Y se lo llevó a un lugar desconocido. El rey y la reina estaban muy preocupados porque su hijo no aparecía. Y cuando el rey halló la camisa manchada de sangre, no le quedó duda de que lo habían devorado los animales salvajes y muy enojado, dio la orden de que se encerrase a la reina en una torre oscura, donde no se veía ni el sol ni la luna y donde no se le daban ni de comer ni de beber. Pero Dios envió dos ángeles del cielo en forma de palomas blancas que dos veces al día le traían comida a la reina y así a lo largo de siete años. El cocinero mientras pensó que puesto que el muchacho se cumplía los deseos que quisiera, ¿qué tal si se le ocurriese hacerle daño? Mejor tenerlo contento. Así que dijo, ¿por qué no te deseas un bonito palacio con un jardín donde estés a gusto? Y apenas salieron las palabras con el deseo de la boca del chico, ahí estaba ya, ante su vista lo que había deseado. Pasado un tiempo el cocinero volvió a hablar con él, no es bueno que estés solo, deseate una hermosa muchacha como compañía. Eso deseó el príncipe y al instante se le apareció ella, tan hermosa como ningún pintor lograría crearla. Los dos jugaron y se quisieron de corazón. El viejo cocinero se iba de cacería como siempre, pero le vino la sospecha de que alguna vez el príncipe pudiera desear volver con su padre, el rey, y ponerlo así en graves aprietos. Entonces llamó a la muchacha que el joven había deseado traer y le ordenó, esta noche cuando se duerma tu amigo vas a su cama y con un cuchillo le arrancas el corazón y la lengua. Si no lo haces así perderás la vida. Se fue y al regresar al día siguiente vio que la chica no había hecho nada. Ella se justificó, ¿por qué debo derramar su sangre inocente si no me ha hecho ningún daño? Pero el cocinero la amenazó, donde no hagas lo que te digo lo pagarás con tu vida. Cuando se fue el cocinero la chica decidió matar un venado, sacarle corazón y lengua y presentárselo al viejo como pertenecientes al muchacho. A este le dijo, escóndete bajo la cama y escucha lo que dice sobre ti el malvado. El cocinero llegó y preguntó, ¿dónde está el corazón y la lengua de tu amigo? La muchacha le dio el plato y mientras lo examinaba salió el príncipe de su escondite gritándole, tú viejo pescador, ¿por qué quieres matarme? Ahora te maldeciré, te convertirás en un perro negro que lleve en el cuello una gruesa cadena de oro y para aliviar el peso de ésta devorarás carbones ardientes. Al terminar de decir estas palabras el viejo ya era un perro negro con la cadena de oro y se fue a la cocina a devorar carbones ardientes. Después de un rato el príncipe se acordó de su madre y quiso saber si aún vivía. Llamó a la muchacha y le dijo, voy hacia mi tierra, ¿quieres venir conmigo para que pueda tenerte muy cerca? Oh, el camino es muy largo y no quisiera ir a un país extraño donde nadie me conoce. Entonces el muchacho deseó que ella se convirtiese en un hermoso clavel. Así fue y se colocó la flor en la camisa para no separarse de su amada amiga. Se alejó en dirección hacia su patria y con él iba también el perro negro. Llegó a la torre donde estaba su madre y como estaba muy alta para subir deseó una escalera. Así se hizo y subió por ella para entrar. Llegó arriba y llamó, queridísima madre, señora reina, ¿aún vives o ya estás muerta? He comido todo cuanto me han traído ustedes y me siento muy bien, respondió ella, creyendo que eran los ángeles los que le estaban preguntando. Él dijo, soy tu querido hijo a quien creíste devorado por las fieras, pero estoy vivo y vine a rescatarte. Entonces decidió presentarse con su padre, disfrazado de cazador extranjero, que venía a ponerse a su servicio. Cuando el rey escuchó del muchacho esa propuesta, dijo, me parece bien, pero ojalá hubiera algo que hayan dejado los cazadores ladrones, pues no me dejan nada y entonces serías muy bienvenido. El supuesto cazador expresó que él tenía manera de acabar con esos bandidos para que después hubiese todos los animales necesarios para la cacería real. Entonces reunió a varios tiradores, todos los cuales se fueron con él al bosque y los colocó alrededor de un gran círculo que sólo permaneció abierto de un lado donde él se colocó. Comenzó a desear que apareciesen los ladrones que se robaban la casa del rey. Llegaron como 200 adentro del círculo de tiradores y éstos les dispararon. Se necesitaron 70 carretas para cargar con todos los muertos y en adelante el rey tendría sus campos libres para su propia cacería sin temor a los bandidos. El rey experimentó gran alegría por todo eso y organizó un gran banquete que se efectuaría al día siguiente con toda su corte presente. Cuando todos estaban ya reunidos ahí, le dijo el supuesto cazador, por ser tan eficiente debes quedarte conmigo a vivir. Pero aquel respondió, su majestad, en realidad no soy un buen cazador. El rey insistió y finalmente el muchacho aceptó. Entonces pensó éste en su querida señora madre y deseó que uno de los principales servidores reales preguntase cómo se encontraba la reina en la torre y si todavía estaba con vida. Apenas terminó de desear cuando entró el mariscal y se dirigió al rey. Majestad real, estamos llenos de alegría, pero ¿cómo le irá a la señora reina en la torre? ¿Estará viva? El rey respondió, permitió que los animales salvajes se comiesen a mi hijo, así que no quiero oír nada de ella. En ese momento pidió la palabra el muchacho y dijo, querido señor padre, yo soy hijo de usted y mi madre aún está viva. Las fieras no me comieron, sino que un viejo cocinero me robó. Aprovechando que yo dormía, con la sangre de una gallina manchó mi camisa y la dejó tirada al paso. A continuación, ante el asombro general trajo al perro con el collar de oro y lo presentó. Este que ven ustedes es el malvado. Mandó traer carbones ardientes y el perro los devoró todos al verlos. El rey preguntó si era posible devolverle su forma anterior. El príncipe le dijo que sí y con solo desearlo ahí estaba ya. Ante la vista de todos, el viejo con su mandil y su cuchillo de cocina. El rey al verlo se encolerizó y dio la orden de que se le encerrase en el calabozo más profundo. El muchacho volvió a hablar. Señor padre, quiero que veas también a una muchacha que ha estado muy cerca de mí en todo esto que acabamos de pasar. Aunque no se la ha visto, ella ha sido muy amorosa conmigo y me salvó la vida. El rey dijo que quería verla. Su hijo siguió hablando. Ella ha estado aquí en forma de hermosa flor. Desprendió de su camisa el clavel y se lo mostró al rey. Y era el más precioso que hubiera visto nunca. Entonces dijo y ahora la volveré a su verdadera forma. Y al desearlo ahí estaba ella, tan preciosa como ningún artista sería capaz de pintarla. El rey envió dos amas de llaves y dos sirvientas a la torre con la orden de buscar a la reina y traerla de vuelta al palacio. Y cuando ella volvió ya no quiso comer y dijo Dios clemente y misericordioso que ha cuidado de mí en la torre me liberará al fin. Vivió solo tres días y murió bienaventurada cuando la sepultaron. La escoltaban las dos palomas que le habían llevado de comer a la torre y estuvieron presentes todos los ángeles del cielo que se quedaron junto a la tumba. El viejo rey mandó despedazar en cuatro trozos al cocinero y fue tanta su pena por todo lo sucedido que le afectó el corazón y murió también. El príncipe se casó con la hermosa muchacha a la que había llevado como clavel en su camisa y si aún viven Dios está con ellos. Espero que les estén gustando todos estos cuentos de este libro. Cuentos auténticos de los hermanos Green. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo sábado con otro cuento.